todo lo que está aquí amigos es la zona cero donde anteriormente se encontraban las torres gemelas aquí en Manhattan en Nueva York y quiero compartirles esto que encontré miren quizá pueda parecer irrelevante para muchas personas pero tiene su historia que a mi parecer está cargada de energía esta era una esfera que como pueden notar se ve deteriorada y luce así debido a que ahorita está reubicada es decir esta no es su ubicación original antes se encontraba en medio de las torres gemelas en medio entonces cuando se cayeron todos los pedazos todos los rastros de metal de pues si todos los cachitos que deshizo el avión en el momento en el que se derribaron las torres cayeron encima de esta miren este es su forma original así es como lucía y estaba en medio de las torres gemelas entonces con el impacto de los aviones y la caída de las mismas perforaron la esfera y hoy día se conserva justo enfrente de lo que hoy es el World Trade Center aún y esto me parece totalmente histórico impactante o sea encontrar algo que que quedó como consecuencia de los atentados de ese día es algo que a mí me impacta impacta muchísimo quería compartir esto amigos gracias 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 gracias